Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a Informuncaf, espacio donde hablamos de nuestro humilde y apasionante fútbol centroamericano. El día de hoy vamos a hablar del partido entre New York City y Comunicaciones de Guatemala, un partido donde el primer tiempo se vio un partido parejo entre ambos equipos. Se vio en Comunicaciones con mucha personalidad en la cancha, aunque en el segundo tiempo New York, con las habilidades de Castellanos y Maxi Morales, ayudaron para que New York se quede con el resultado de 3 a 1. El gol de Comunicaciones ayuda un poco de cara al siguiente partido, ya que en el partido de vuelta en Guatemala necesitarán mínimo de 2 goles para hacer historia y meterse a las semifinales de la Conca Champions. Hay mucho optimismo de parte de los aficionados cremas en hacerla heroica e ir por la remontada. La afición crema apoyará con todo al equipo ya que creen que la remontada es posible. Los cremas acaban de eliminar a Colorado Rapids, otro equipo de la MLS, y para ellos New York City es difícil pero no imposible. Ahora me gustaría que me acompañen para ver las noticias en Twitter. Que Andrés ADF tuiteó, Tocará buscar la remontada. New York derrotó 3 por 1 a Comunicaciones en el estadio Pratt & Whitney. El partido de vuelta de los cuartos de final se jugará el 16 de marzo a las 7 de la tarde. Los cremas necesitarán ganar mínimo 2 a 0 para clasificar. Muy optimista Andrés. Aquí vemos que este usuario tuiteó, Hoy con CACAF se dio cuenta que Comunicaciones es el más grande de Centroamérica y el único capaz de llenar un estadio en Estados Unidos. Eso no solo lo hacía la América de México, ni su propio campeón metió más gente que Comunicaciones, según este usuario. Vemos que este usuario de Twitter, aficionado de Olimpia de Honduras, dice, ¿Cae Comunicaciones 3 a 0 en su visita a Estados Unidos? ¿Ganarle un equipo de la MLS en su cancha no es tarea sencilla? Buenas noches. ¿Qué creen ustedes? ¿Que no es sencillo ganarle a un equipo de la MLS? ¿Tendrá razón Carlos de que el único que lo ha hecho es el Olimpia para clasificarse a semifinales? ¿Qué opina vos? Estaría encantado de leerte en la caja de comentarios. Y bueno, acá en este tuit vemos que cómo llegaron los aficionados de Comunicaciones a apoyar a su equipo en el estadio Pratt, en Connecticut. La verdad que se ven que siempre estarán ahí para apoyar a su equipo, en donde juegue muy bien por los aficionados de Comunicaciones. Vemos que Puro Crema, una página de Comunicaciones, tuiteó. Es el partido New York City Comunicaciones 3x1, aún no está dicha la última palabra. Y bueno, ¿qué les parece amigos? ¿Creen que hay mucho optimismo de parte de la afición Crema? Veo que tienen muchas, creen bastante y que pueden hacer la remontada. Yo creo que la verdad que Comunicaciones se le ve que es un equipo que juega bien, que se ve que es un equipo con personalidad, que puede darlo todo en la cancha. Y hay mucho optimismo de parte de los cremas. Y bueno, aquí esperemos que los cremas puedan hacer un buen partido contra New York, y se les pueda dar la remontada y meterse a las semifinales. ¿Por qué no? Me gustaría saber tu opinión acerca del partido en la caja de comentarios. Estaría encantado de leerte. Y creo que eso ha sido todo por hoy amigos. Muchas gracias por ver el video hasta el final. No olvides dejar tu like, comenta, suscríbete, ya que me diría mucho en este humilde canal y en este proyecto llamado Informe un CAF. Un saludo y nos vemos hasta la próxima.